De negros Inspirado por tu aroma me levanto El deseo de tenerte no puedo aguantar Con lápiz y papel yo me descargo Como hojas en el aire comienzo a flotar Natural Como agua de manantial de ti yo quiero probar Natural En tu compañía relajado siempre voy a estar bien Natural Hacerte el amor todas las noches pa' mi natural Natural Yeah, yeah, yeah Es tan natural lo que pasa y lo que pasará El futuro puedo predecirlo si a mi lado esta me inspira mucho la belleza Pero tú me inspiras más y eso solamente pasa porque tú eres natural Girl No tiene cuerpo de modelo pero me encanta su cabello Que hasta sin peinarlo ella se le bebe yo Y el reflejo del sol es suciojo negro Que me deja inodizado y al mismo tiempo tu reflejo Mujer Siénteme Eres tú la niña linda que me eleva a otro nivel Y yo seré El morfeo que tu sueño siempre va a protegerme Para tenerte Eres única entre tanta gente Viajemos por el mundo dejando todo a la suerte A lo natural Lo tose nuestra paz Que los comentarios no nos puedan afectar Wow Natural Como agua de manantial de ti yo quiero probar Natural Natural Con tu compañía relajado siempre voy a estar bien Natural Hacerte el amor toda la noche pa' mi natural Natural Yeah 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 Es que a tu lado yo me siento como que estoy en un río Me golpea por lo quiera pero me siento feliz Huele a vaina rara me levanto de la cama No quiero decir su nombre pero sé que marihuana Proveniente de la tierra, bella como una doncella Me divierto entre sus brazos y me derrito entre sus piernas Relajante, muscular, en la cama es anormar Hacemos tanta travesura, no te puede imaginar Como la paso con ella, me levanta las estrellas Dice que estoy con otra pero solo soy de ella Estoy notando en sensación, tal vez te causo confusión Pero no puedo dejarla, soy feliz con ellas dos Baby tú me inspiras Y me da relajación Llegaste a mi vida Y robaste mi corazón Baby tú me inspiras Y me da relajación Llegaste a mi vida Y robaste mi corazón Yeah Natural Natural Como agua de manantial De ti yo quiero probar Natural Con tu compañía relajado Siempre voy a estar bien Natural Hacerte el amor toda la noche Pa' mi natural Natural Yeah 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 Atracción, motivación, inspiración Sabes reemplazar lo blanco y negro Y le das color, emoción, aceleración en tu corazón Cuando escuchas mi dedicatoria en esta canción Te gustó y la pasamos bien Nunca hacemos planes Pero nos va muy bien Sabes que estoy loco Y tú loca también Por eso esto cualquiera no lo puede detener Pueden hablar lo que quieran Pero saben que nunca me va a afectar Mataría a cualquiera de ellos Pero nena contigo prefiere estar La vida sin amor no la quiero para vivir Necesitamos amar No se puede reemplazar Todo lo que se quiere de verdad Y toma mi mano Que yo te llevaré Mientras te toco siento como ceriza tu piel Tú serás mi mar y yo te navegaré Por cada rincón de tu cuerpo baby yo me pasaré Natural Como agua de manantial de ti yo quiero probar Natural Con tu compañía relajado siempre voy a estar bien Natural Hacerte el amor toda la noche pa' mi natural 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 No Ha!